Y vamos a presentar a una artista maravilloso, con una gracia, un acto bailando, cantando, ¡Ella es Alba! ¿Dónde pasó lo que pasó? Con tu familia y la mía, no quieren que nos queramos, pero eso no puede ser, me quitan de que te quiera, me quitan de que te hable, pero no me han de quitar los ojos para mirarte, todos le piden a Dios, la salud y la libertad, y yo le pido la muerte, y yo le pido la muerte, y no me la queman más, que la menester cubieras, pa' vearnos de querer, que la menester cubieras, una luna y otro sol, y otro Dios que dispusiera, pa' no querernos los dos, Yo me enamoré de ti, sin saber quién eras, ni de qué familia, yo moriré de pena. Tengo una pena muy grande, pena, 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 por culpa de una mocita, pena, 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 suerte no me cabe, ay, que pena, 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 Y yo le pido la muerte, y yo le pido la muerte Y no me la quie mandar Era pene tres cubieras, padre a no de querer Era pene tres cubieras, una luna y otro sol Y otro yo que dispusiera, pa' no querernos los dos Yo me enamoré de ti, sin saber quién eras Y que qué familia, yo moriré de pena Tengo una pena muy grande, pena, pena, pena Por culpa de una bocita, pena, 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 pena Suerte no me cabela, ay qué pena Tengo una pena muy grande, pena, 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 pena Por culpa de una bocita, pena, 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 pena Suerte no me cabela, ay qué pena Tengo una pena muy grande, pena, 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 pena Por culpa de una bocita, pena, pena, pena Suerte no me cabela, ay qué pena No te pasa Por culpa de una bocita, de una bocita Alright.. Gracias.